Música Chicos y chicas, Club América 92 de regreso con una partida muy especial Usualmente cuando subo videos en español, no subo videos de cuando gente empieza a insultar Pero aquí voy a hacer una excepción Esto era un en directo en Twitch donde me encontré con estos muchachos Quien, uno de ellos fue el que empezó a insultar Se mandaron mensajes de lo que pueden ver Y supuestamente de lo que es, de lo que él me dice es que soy un noob Y que solo juego con mis amigos En la respuesta de esto yo voy a decir primero Pero en esta partida éramos 3 de nosotros contra 5 tuyos Y yo voy a ser el primero que admite de que jugué un poco sucio Porque al final del día era un 3 contra 5 y nadie quiere perder una partida Segundo, este videojuego va para ya casi 6 años desde que salió en el 2011 Y yo no soy alguien que me voy a conectar Para ir a una partida a muerte con pies ligeros Y con los más populares potenciadores con la M9 Y obtener más de 30 bajas por partida Y casi no morir De que lo he hecho y lo puedo hacer, lo puedo hacer De que la verdad no encuentro nada de excitante en hacer eso Pues no, te digo Todos los que en un momento La mayor parte de los jugadores ya están en el 4 Otros han ido a diferentes juegos Ya porque igual el juego ya es Ya no es lo que era antes Te digo Si yo me voy a conectar a la Uncharted 3 Es para hacer en directos Para reírme Para ir por mi meta Que son 50 mil tiros a la cabeza Y solamente por eso Y la verdad, al contrario Muchacho Voy a enseñar ahorita tus estadísticas Para solamente tener 12,121 bajas Para 4,601 muertes En tu segunda cuenta En una segunda cuenta en estos tiempos No es para que estés hablando porquerías a nadie Te digo No estés insultando a malos jugadores Te digo Si la verdad Ustedes quieren mostrar que tan noob soy Todos los que me odian Que hay bastantes Anímense Al reto Te digo Usen el dragón Y traten de dispararme y matarme Pegándome en la cabeza Que Siempre que digo eso Me responden todos igual Pero Tengo esa respuesta ya la sé Porque te digo Todos son iguales Pies ligeros M9 Armas poderosas Y todos evitan el dragón Hay muy pocos Quien yo me he encontrado Como ejemplo Alan Seba Recientemente Hace como un mes En partida de 3 equipos Que la verdad Él obtuvo más tiros a la cabeza en mí De lo que yo obtuve en él Y mis respetos para Alan Te digo Eres excelente jugador Te digo Esa partida Tú saliste mucho mejor que yo Pero igual Te digo Yo no soy alguien Quien voy a empezar a insultar Al otro equipo Pero también les digo Que tampoco no voy a ser alguien Que me quede callado Cuando me empiecen a insultar Y ya pronto Vendrá el reto De tiros a la cabeza Con Annie Cog Y con Oswa Fue un poco más difícil Para ellos De lo que fue para mí Porque ellos no están acostumbrados A ir solamente A tiros a la cabeza O morir Que fue lo que Ellos Te digo Con todo respeto Para los dos Te digo Se los agradezco Porque ya sé que No es lo suyo De ellos dos Y aún así Aceptaron el reto Entonces te digo Échenle ojo Porque Muy pronto Vendrá esa partida O las 3 partidas En 3 diferentes videos Que ya sé que Les va a gustar Muchos muchachos Gracias por todo el apoyo Nos veremos pronto Y espero que Disfruten la partida O disfruten Escuchar a este muchacho Hablar porquerías Ya ven que Como en los mensajes Supuestamente Este video Solamente lo van a ver 10 de ustedes Entonces a los 10 de ustedes Ahí les pido Por favor Me dejan comentario Me dicen Quienes son los 10 Que van a ver Este video Y espero que tengan Excelente día Y nos veremos Muchachos No hammers About to spawn In Wally Find you Wally No hammers No hammers No hammers ¡Ahí se me raro! ¡Colera! I completely dropped the hammer, let's see what got poked on. I am... oh my god, with power weapons I'm getting completely raced. Hey. Oh my god. And then you taunt? Y andas tanteando, burlándote, cabrón? Andas perdiendo, baboso. Estúpido, vas perdiendo 40-25 y te estás burlando? No, 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 no... Hey, man. Hey, man. Sigue te burlando Sigue te con mi hermano que perdieron con 5 wey Que mejor que tu mamón Que mejor que tu tonto novato Que mejor que tu pollo Que mejor que tu pinche pollo Que manco que eres Si así eres youtuber no te da vergüenza Si te están escuchando A ver cual eres de todos Porque no quiero que todos tus amigos Tengan que verse como estúpidos Solo uno, dos, tres, cinco Dedícate a hacer videos de Minecraft Gracias 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 Gracias